Música Ay, mi modena Me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar el son Mi mariachi me acompaña cuando mando una canción Me gusta tomar mis covas, aguardiante es lo mejor También el que quiera un lampo con su tal de razón Ay, 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 ay Ay, ay, mi modena Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Salad ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!